La verdad, la veo cuando inhalo tu flor Razono aunque estúpida estoy Me endurezco aunque suave por dentro Y es verdad, destroza es gramo a gramo el dolor Silencio hace mal narrador Me ilumino aunque solo un momento Me quema ansia, lo sé Pero es dulce esta lumbre Me mata ansia, lo sé Y voy solo en este túnel Llévame por siempre y doquier Renúdame, arrastrame, no sueltes mis pies Si en ti me quiero desconocer Si en ti no tengo aquí ya que hacer En ti no tengo aquí ya que hacer Es verdad, ¿de qué me sirve tu corazón? Si partiste con ritmo en el robo Tu cadencia es constante en mi cuerpo Al tomar tu mano, sé que no habrá dirección Me perderé sentado en mi cuerpo Aunque en ti no tengo aquí ya que hacer Aunque en mi universo sea la pequeño Si en ti no tengo aquí ya que hacer Si en ti no tengo aquí ya que hacer Contempla a ver, arrastrame, no sueltes mis pies Contempla a ver, corte a ver, no seas tan querido Estimame, alimentame, alimentame, ven punza mi pie Ven punza mi pie Ven punza mi pie No, no seas tan querido No sueltes mis pies Sentido un cuando eso porque Sentido el rezarun y dola a ver Aplausos ¡Gracias!